La abogada Yonarki Martínez denunció que ha recibido una citatoria del Poder Judicial donde requieren de su presencia y además la amenazan con cárcel en caso de omitir el llamado. La Defensora de Derechos Humanos sostiene que su trabajo en pro de los opositores detenidos ha sido apegado a las normativas establecidas en las leyes de nuestra República. Marcos Medina, Noticias 12.